La 5ª generación de Supra 2020 marca el final de una pausa desde la conclusión de la producción en 2002, sin duda, es uno de los vehículos más esperado de los últimos años para la firma japonesa. Supra es el primer modelo de la serie de vehículos deportivos GR de Toyota GAZ o Racing. Todas las generaciones han sido vehículos de motor delantero, tracción trasera impulsada por un motor de seis cilindros en línea. La última edición. No es la excepción. Esta vez también se ha prestado mucha atención a los tres elementos fundamentales de la distancia. Entre ejes, la banda de rodadura y el centro de gravedad, logrando así un rendimiento de manejo apropiado para un auto puramente deportivo. Supra hereda las características tradicionales de los autos deportivos de Toyota, como un techo de doble burbuja, que contribuye a la reducción de la fricción del aire. Destacado distribución 50 sobre 50 en el balance de peso delantero, trasero.